eco arroba ecomedios punto com Estamos en un nuevo programa del diario de turismo, programa 306, bueno estamos también en plena actividad referida a lo que es la actividad turística nacional e internacional en plena temporada alta bueno con todo esto que se viene desarrollando en lo que es el momento de relax del público, del viajero disfrutando cada uno de los destinos. También bueno en nuestro programa vamos a tener tres notas destacadas que hemos realizado durante el año 2019, vamos a estar emitiendo las y teniendo la posibilidad de escuchar estas notas tan pero tan interesantes que hemos realizado aquí en Ecomedios AM1220 en el diario de turismo También tenemos algunas recomendaciones como cada semana aquí en nuestro programa En la fábrica encontrá productos con un sabor diferente para disfrutar en familia con amigos siempre ricos y frescos Enterate más promociones en www.lafabrica.com.ar También podés llamar al 0800-222-8333 La fábrica Compartí Algo Rico Cobb es un grill compacto, portátil, versátil, muy eficiente en el uso de la energía que complementa el estilo de los amantes de la vida al aire libre también de los grandes anfitriones de la casa La carne queda igual que en una parrilla tradicional En 15 minutos están hechas las brasas, fácil de usar, de lavar, liviana, portátil, de acero inoxidable sin humo, ideal para balcones, eficiente en el uso del carbón con un puñado, cocinas dos o tres horas Podés adquirirla en la tienda online www.covgrillargentina.com.ar Cobb es dos veces con B larga con envío gratis a todo el país en el showroom también Domingo Faustino Sarmiento 3484 olivos y en los locales de la vaca tuerta especialistas en parrilla No pierdas más tiempo con Plusmar podés comprar tus pasajes online Ingresa en www.plusmar.com.ar Compras rápido, fácil, cómodo, seguro Elegí tu próximo destino Plusmar más de 40 años viajando con vos Sabés que ahora podés disfrutar de exquisito jamón cocido Paladini pero con un 30% menos de sodio Paladini te presenta su nuevo jamón cocido reducido en sodio ideal para acompañar tu desayuno o merienda equilibrando placer y bienestar Tenemos la primera de las notas de este programa Ha venido Gustavo Mesa gerente comercial de Latinoamérica de Bahía Príncipe aquí en el mes de diciembre Bueno, hoy vamos a estar hablando de las novedades de la cadena todo lo que viene presentando y todo el desarrollo que viene teniendo esta cadena española tan presente en la Argentina y con muchos adeptos entre los viajeros de nuestro país Escuchamos y vemos la nota que realizamos con Gustavo Mesa Estamos aquí en el aire de AM1220 estamos en Ecomedios estamos en Ecomedios.com también nos pueden ver en vivo como siempre, como cada semana desde hace 48 programas 48 programas Vamos por el 298 hicimos el 250 acá y tenemos un invitado muy pero muy especial que nos viene a visitar Valga la Redundancia periódicamente es un gusto poder recibirlo y vamos a estar hablando de una cadena que siempre genera informaciones por eso la posibilidad de poder contarlas aquí en el programa estamos con Gustavo Mesa gerente comercial para Latinoamérica de Bahía Príncipe ¿Cómo va? Buenas tardes a todos muchas gracias por la invitación y sí, como siempre un gusto estar acá nuevamente con ustedes Bueno con mucha actividad se viene una temporada alta falta absolutamente nada y bueno con todo lo que ofrece Bahía Príncipe en los distintos destinos Sí, la verdad que sí preparando una alta particular porque evidentemente es distinta tal vez a otros años anteriores pero que en definitiva no deja de ser una temporada alta con todo lo que ello conlleva y entonces evidentemente volúmenes de venta preparación de los hoteles en cuanto a instalaciones renovaciones, remodelaciones y obviamente atendiendo a cada mercado nosotros desde aquí de Buenos Aires llevamos a toda Latinoamérica con lo cual estamos muy pendientes estos días para que si Dios quiere tengamos una buena temporada alta Y dentro de las novedades todo lo que viene generando la cadena en cuanto a mejoras de los hoteles a remodelaciones se está cumpliendo el primer año del Luxury Bahía Príncipe Exacto del Ámbar estuvimos hace poquito comentando una de esas noticias como aniversario de la renovación porque fue integral de hecho ha sido una renovación donde el hotel quedó literalmente a nuevo y obviamente fue también una satisfacción en el sentido de la ocupación y la venta que tuvo ese hotel durante el año ha mostrado unos niveles de ocupación muy buenos es un producto de solo adultos que está muy marcado como para una venta lineal a veces los hoteles familiares son los que tienen esos picos de venta en temporadas altas porque evidentemente coinciden con las vacaciones de los niños con las escuelas y entonces lo que es el verano el invierno siempre tiene muy buenas ocupaciones pero el producto de solo adultos es un producto muy lineal es un producto que se demanda como más parejo durante el año y el Ámbar con la renovación que tuvo con la aceptación y el latino que tuvieron los cambios del hotel y demás nos mostró verdaderamente una ocupación de la que estamos muy orgullosos que bueno la verdad que contar con este tipo de producto que hoy por hoy la verdad que es lo que recién decías como que hoy mucho la gente se inclina capaz que más todo incluido cuando es familia porque ya tiene todo resuelto pero que logren posicionar un producto como esto la verdad que es increíble por el tema de parejas o que sea solo adultos y demás tienen medido más o menos del público por lo general de donde los visita bueno justo estamos viendo las imágenes del ámbar quien nos está viendo en ecomedios.com lo puede ver en vivo mientras estamos charlando puede recorrer el hotel exactamente si a ver hablando un poco genéricamente como para transmitir datos un poco más si más abiertos no tan estadísticos nosotros y refiriéndonos por ahí a mercados globales y mercados locales si tenemos siempre ha sido uno de nuestros mercados no nuestro mercado principal Canadá y obviamente también ha sido muy fuerte y es muy fuerte en muchos mercados de Europa y de Norteamérica como Gran Bretaña Estados Unidos Alemania digamos que eso siempre han estado en nuestro top 5 de principales mercados pero si lo bajamos a la región sin dudas Argentina es el país que más nos visita tradicionalmente ha sido así y este año con todas las circunstancias que hemos transitado y que no solo afectan por ahí a Bahía Príncipe ha sido en general un año con distintas situaciones que se dieron para el mercado turístico emisivo así toda Argentina es aún hoy nuestro mercado número uno en Latinoamérica lo sigue Chile que Chile evidentemente hasta que se dio hace un mes aproximadamente que iniciaron estas circunstancias locales también venía con un crecimiento muy sostenido y ahora evidentemente manifiesta una especie de meseta hasta que se vuelva a recomponer y a partir de ahí se desprenden otros mercados que también son muy importantes con crecimientos muy fuertes en Colombia en Bolivia Uruguay ha sido tradicionalmente también un mercado de muy buena respuesta para Bahía Príncipe así que más o menos dándote esos datos esos serían nuestros principales mercados pero bueno eso es importante que Argentina sigue siendo uno de los principales clientes y a pesar de las distintas situaciones que va pasando el país la verdad que sigue estando en punta si sin dudas inclusive analizando ya números de 2020 que estamos preparando presupuestos y demás una de las proyecciones que podía tener era de un escenario tal vez un poco más conservador y demás y sin embargo de hecho desde FIT a la fecha si bien ha sido variable por distintas circunstancias ofertas y demás pero ha tenido una respuesta más que aceptable la previsión y proyección 2020 así que bueno todo dependerá de un poco y esto yo creo que el turismo está muy ligado a la situación política económica y social del país hoy por hoy creo que es una industria en la cual el argentino lo toma como algo no sé si es correcto o la palabra justa pero hoy los argentinos creemos que viajar es una necesidad y si la economía el país todo nos ayuda para que el 2020 se acomode un poquito no tengo ninguna duda que el turismo lo va a ver reflejado sí, sí, la verdad que opino lo mismo en cuanto a eso como que hace muchos años que el argentino viajar lo tomó como algo de necesidad obviamente no de primera necesidad pero obviamente que si es una necesidad y lo disfruta si no se puede ir al exterior realmente van a optar por salir por acá que los números que estábamos viendo y hablando semanas anteriores era como se venía incrementando obviamente la cantidad de reservas por Argentina sin duda y también lo que habíamos hablado el otro día con la gente de Paraná que también ellos estaban notando era que la cantidad de días que la gente se estaba tomando era menos días pero repetía más las visitas claro sí obviamente yo creo que la demanda se amolda un poco a todo pero bueno también es bueno porque de alguna manera nos muestra que cuando se puede se eligen unos destinos cuando no se puede tanto se eligen otros o a la vez se compensa haces un mix de vacaciones una semana al exterior otra semana en Argentina yo creo que estamos en un país donde el turismo tiene una una injerencia muy fuerte en la vida de nosotros y por eso digo que la palabra necesidad no sé si era correcta pero sí creo que lo tomamos como algo importante para nosotros viajar y eso creo que para los que nos dedicamos a esta actividad es algo buenísimo dentro de las novedades también está una reconceptualización y una actualización de Acumal sí estamos ya en un proceso que venimos llevando a cabo desde hace un tiempo en constante renovación y reconceptualización de determinados pilares de nuestras experiencias en los hoteles que obviamente van desde las instalaciones hasta los conceptos porque estamos haciendo mucho foco en la reconceptualización de gastronomía de los servicios de las bebidas de los cócteles y bueno Acumal en este momento está siendo remodelado buena parte de su oferta de restauración con un concepto muy innovador y moderno en cuanto a la decoración pero también al concepto de las cartas de los menúes integrando mucho la cultura local sabemos todo la importancia gastronómica a nivel mundial que tiene México y obviamente toda esa impronta de la gastronomía mexicana la estamos volcando un poco en los hoteles amendo obviamente de la cultura y de la decoración que tiene mucho que ver con eso y la verdad que sí estamos muy contentos inclusive proyectamos para el año que viene una remodelación integral en el Tulum en el Gran Bahía Príncipe Tulum con lo cual ahí volvemos a trabajar por supuesto en otro perfil recordemos que es un gran y no un luxury como en el caso del ámbar pero vamos a estar trabajando en una renovación integral al igual o al estilo de lo que se trabajó en el ámbar en Punta Cana así que estamos continuamente trabajando para que nuestro público encuentre las novedades no solo que las contemos sino que las viva en los hoteles dentro de la Cumal si no tengo mal el dato el nuevo es por bar en el restaurante Dolce Vita y Frutos de Mar incorporan color cultura y estilo mexicano como vos decías recién por otro lado el Kid Club una ambientación de las montañas mexicanas así como las pozas el Edén y la jungla y teníamos bueno también en otro de los hoteles que están teniendo digamos una novedad es en Esmeralda si también en Esmeralda y para como datito también para un segmento de mercado que está creciendo muchísimo que es el de bodas en México inauguramos la capilla católica que obviamente celebrábamos bodas y podíamos hacer bodas a nivel legal y a nivel simbólica pero nos faltaba la religiosa por la capilla y en México ya la estamos también inaugurando con lo cual para un segmento que ha crecido enormemente el de bodas es algo que nos llamó muchísimo la atención en el buen sentido porque hay muchos grupitos de Latinoamérica que están eligiendo este producto para casarse en el Caribe así que tenemos ahora esa posibilidad y sí en lo que es Dominicana también con muchas novedades en Esmeralda puntualmente con la inauguración de un parque acuático para los niños complementando en este caso el producto familia esto suma a lo que es Punta Cana con el éxito que ya nos trajo en su momento el Fantasía el Fantasía Bahía Príncipe Punta Cana producto ideal para familia pero bueno fue tanto el auge de ese segmento que el Esmeralda haciendo un hotel familiar y un luxury a su vez y en el mismo complejo demandaba al tener su propio parque acuático que para los chicos es algo que lo disfrutan con total seguridad así que estamos también con esas novedades y muy recientemente estamos inaugurando este fin de semana se inauguró parte del proyecto Las Olas que es este concepto gastronómico también en Punta Cana con un espacio renovado de gastronomía y todo lo que influye el área perdón y todo el área de influencia de la piscina principal y playa estamos con este nuevo sector tiene el proyecto total son más de 7.000 metros cuadrados con varios restaurantes y bares y bueno ya se inauguró una parte de esto así que para la alta temporada esperemos tenerlo todo inaugurado con un concepto de disfrutar la gastronomía a pie de playa prácticamente que bueno ahí se hizo una convención para la inauguración de Las Olas se hizo un lanzamiento interno una apertura una pre-apertura básicamente con chefs exactamente con un evento de gastronomía que obviamente va en el perfil de lo que se estaba inaugurando es un sector un espacio gastronómico pero lo más importante más allá de las inauguraciones es que lo va a disfrutar nuestro público donde uno de nuestros fuertes siempre ha sido el tema de lo inclusive excelente la verdad que las noticias que se van dando son buenas para el público y la verdad que la gente cuando va a un hotel y si puede repetir o va a otro hotel de la cadena y cuando ve que los hoteles están renovados que se hacen cosas que se van manteniendo que hay cosas nuevas como que notas que todo el mundo vuelve contento y te lo recomiendan hay un dato yo estuve en febrero en Punta Cana se veía digamos en muchas ocasiones y en distintos lugares donde ya digamos el pasajero ya no te digo que se había hecho amigo de los colaboradores del hotel pero se trataban de alguna manera digamos con muy buena relación porque se notan que son pasajeros repetidores si mira el termómetro que más nos marca eso es la FIT día de sábado y domingo público general es día que viene la gente y te dice ah estuve bueno y no solo eso para la FIT 2019 ha sido un completo orgullo que la gente viniera porque claro hasta ahora o hasta hace unos años era estuve en Punta Cana estuve en Riviera Maya este año estuve en Samaná entonces ahí ya te das cuenta la presencia y la importancia que ha tenido Bahía Príncipe y el crecimiento en el mercado durante todos estos años totalmente entre las novedades bueno hablábamos hace un ratito del tema de promociones si seguimos con promociones unos días más así que hay que hay que aprovecharlo si sin dudas está siendo un verdadero éxito de ventas la campaña de Black Friday la pueden encontrar en cualquiera de las agencias o turoperadores del mercado y como novedades que ha sido tan buena que la hemos planificado hasta el 8 de diciembre así que todavía quedan unos días para aprovechar con unos descuentos espectaculares hasta un 60% dependiendo del hotel y de la temporada con Child Free para la alta temporada también según el hotel así que planificando esto que hablábamos recién de la alta y con familia está súper aprovechable así que bueno los invitamos porque realmente como digo está siendo un éxito de ventas para aquellos que todavía no se hayan ido de vacaciones durante 2019 y quieran pasar hasta Navidad o fin de año en los hoteles o bien durante todo 2020 con la promo de Black Friday y en este caso la cadena se adapta a la situación argentina y busca la manera de que la gente pueda tomarse vacaciones y pueda viajar sin dudas hoy lo hablábamos hace un ratito hoy estamos todos atentos a la situación y obviamente nuestro granito de arena es contribuir con la mejor tarifa y campaña para que nuestros huéspedes puedan seguir visitándonos después hay un tema que es muy importante en la cadena como es el tema de sostenibilidad y hay una novedad de hace poquitos días del tema de la plantación de 15.000 árboles sí ya desde hace un tiempo largo nuestro departamento interno a nivel grupo ya no solo Bahía Príncipe aquí hablamos de grupo nos ha marcado unas pautas de trabajo en todo sentido a nivel sostenibilidad sea a nivel en este caso de plantación de árboles la fundación Eco Bahía que ya existía desde tiempo atrás hasta la operatoria tanto del hotel como de cada oficina en los hoteles ya se está trabajando en todo lo que tenga que ver con material reciclado no hay sorbetes en los tragos estamos tratando de eliminar plásticos de un solo uso para el año que viene a nivel y te decía que no solo a nivel hotel sino a nivel local nosotros en la oficina también hemos implementado papeleras de reciclaje que es única para poder estar acorde con la legislación local estamos haciendo y cada vez más atentos a campañas de acciones de marketing que apoyen todo este tipo de cuestiones este año con más de un tour operador hemos hecho acciones de limpieza de playas hemos hecho acciones en Mar del Plata acciones que tengan que ver con asociaciones del ambiente y de la sociedad aquí en Buenos Aires y en el interior así que para nosotros eso es una de las de los lineamientos internos que nos dicta nuestra casa matriz y estamos totalmente alineados super interesante la verdad que este tipo de cosas son las que creo que en un corto tiempo se fueron implementando y obviamente hoteles empresas y demás lo van adaptando y me parece que es el mejor camino que se puede dar para el futuro totalmente agradecemos el regalo que nos han traído muchísimas gracias Gustavo muchísimas gracias Natalí por los regalos siempre son muy atentos con nosotros tenemos un regalo para vos bueno muchísimas gracias muchísimas gracias un placer haberte recibido aquí en el programa como siempre un gusto que nos visites y bueno un buen año para vos vamos a estar teniendo novedades en breve el programa 300 vamos a estar mandando la invitación ahora en un par de semanas así que también te contamos con eso Gustavo muchas gracias no, el agradecido soy yo felicitaciones por este gran año para todos y muchísimas gracias por todas las invitaciones y por todos los recuerdos que siempre tienen con nosotras bárbaro muchas gracias estuvo con nosotros Gustavo Mesa gerente comercial para Latinoamérica de Bahía Príncipe aquí en nuestro programa carreras de grado en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales viví la experiencia UCES www.uces.edu.ar se vienen las vacaciones hay lugares mágicos ¿ya pensaste dónde podés ir? este verano aprovechá los precios mágicos de Chevalier y viajá a Villa General Belgrano compra ahora tus pasajes congelá el precio y pagalos desde 12 cuotas sin interés de 160 pesos acércate a un punto de venta o ingresá en www.nuevachevalier.com y ponele magia a tus vacaciones un destino perfecto una gastronomía excelente un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia ¿te gusta como suena? esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberoestar de República Dominicana México y Jamaica los mejores hoteles en los parajes más exclusivos Iberoestar Hoteles and Resorts aún mejor de lo que cuentan ¿viajás a Europa? descubrí Stopoverola Madrid con Iberia y convertí tu escala en un destino Iberia te ofrece la posibilidad de pasar de una a seis noches en Madrid sin costo adicional en el precio de tu pasaje Stopoverola Madrid te ofrece una serie de ventajas y descuentos en alojamiento transporte gastronomía y ocio para que disfrutes al máximo todo lo que tiene esta ciudad Madrid es cultura Madrid es arte Madrid es gastronomía tapas terrazas Madrid es moda Madrid es el calor de España siempre dispuesta a recibirte con los brazos abiertos descubrí todo lo que incluye Stopoverola Madrid en Iberia.com Iberia cada día es el primer día En otra de las notas que tenemos para este programa que hemos emitido y que realmente fue muy interesante porque estuvimos en FIT y tuvimos oportunidad de conocer una marca argentina que viene siendo un desarrollo en distintos ámbitos realmente nos pareció muy interesante y tuvimos la posibilidad de invitar a Javier Muzic gerente de marketing de EXO que después de la nota que realizamos en la rural lo tuvimos aquí en el programa y ampliamos mucho más el desarrollo y la información de todos los productos que viene realizando EXO una empresa argentina lo presentamos aquí en el programa y vemos todo lo que Javier Muzic nos difundió aquí en la emisión estamos aquí en la M1220 estamos en Ecomedios en Ecomedios.com y tenemos un invitado que después de Fit hemos hablado mucho de esta marca en referencia a lo que nos había sorprendido todo lo que uno lo tenía pensado como computadora como como notebooks como como tablet como celulares pero tienen un universo realmente increíble y la responsabilidad social empresaria que trabajan sobre eso realmente es increíble y es fantástico y me parece que fue sacando todo lo que es la actividad turística fue un poco la estrella de esta última feria de turismo de esta última Fit estamos aquí en el estudio ya hemos hecho nota grabada pero lo tenemos un placer que nos visite Javier Muzic gerente de marketing de EXO ¿Cómo te va? Buenas tardes muchas gracias por invitarme así que bueno gracias por lo de la estrella en lo de la Fit la verdad nos sentimos muy cómodos fue la primera vez que estuvimos estuvimos como sponsor en la feria junto con el país invitado que era República Dominicana República Dominicana exacto y bueno para nosotros fue toda una experiencia estamos este año atravesando varias ferias también estuvimos en Hotelga bueno fuimos sponsor main sponsor en Feria del Libro y uno tiene que ver qué 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 es lo que por qué EXO está en este tipo de ferias bueno justamente estamos buscando transversalmente a nuestros targets digamos a nuestros posibles clientes y por qué y bueno como vos bien decías uno por ahí se queda con la imagen de que EXO solamente viene computadoras tablets PCs y ese tipo de cosas y hoy EXO es mucho más que eso hoy EXO está virando está virando hacia soluciones tecnológicas en donde podemos encontrar desde energías sistemas de energías fotovoltaicas hasta productos de telemedicina pasando por terminales inteligentes y cartelería digital en fin sobre un montón de otros temas de soluciones que si querés podemos conversar vamos por uno dale ahora en relación con eso cada uno de estos productos que hemos estado viendo en FITI que me has explicado digamos con mucho detalle hay interrelación entre distintos segmentos porque por ejemplo hablamos de telemedicina pero mucho de esto de telemedicina tiene mucho que ver con algo que era impensado hasta hace unos años a nivel turístico que alguien tuviera no sé un hostel o un hotel en cualquier lugar o no sé en cualquier provincia que quieras que no tenía acceso a no sé a un recurso médico claro o que a 200 kilómetros de la capital y fuera bueno eso digamos teniendo ese equipamiento dentro del hotel bueno estaría lo que vos comentás es el centro diagnóstico médico móvil nosotros lo llamamos CDM y para que bueno la gente un poquito entienda qué es lo que hace este dispositivo este equipo una persona puede conectar se puede conectar puede hacer una ecografía un electrocardiograma puede medir la oxigenación en sangre presión arterial temperatura en fin una cierta puede hacer espirometría también una serie de parámetros médicos que están pensados ya sea para lugares remotos explotaciones remotas por ejemplo explotaciones mineras explotaciones petroleras o lugares como vos bien dijiste hosterías cabañas donde están ubicadas a veces en lugares recónditos en donde no no hay no hay una asistencia médica no hay una infraestructura lo sumo por ahí hay un médico de cabecera que necesita evaluarlo y no tiene equipamiento bueno con esto se puede hacer este equipo se comunica vía satélite vía 3G 4G o wifi o lo que se haya para conectarse a un centro médico y el médico del otro lado el especialista médico del otro lado evalúa los parámetros inclusive vía videoconferencia puede hacer hasta una contención del paciente del otro lado o bueno darle un consejo al médico que lo está asistiendo o la persona que lo está asistiendo hemos tenido casos nosotros tenemos por ejemplo este dispositivo en base Marambio base Esperanza también está en Bozambique en algunos lugares de Latinoamérica donde hay varios problemas digamos de infraestructura médica Haití frontera Venezuela Colombia todos esos lugares se asisten con este tipo de equipamiento y nos está dando bueno les está dando un muy buen resultado digamos porque otra cosa no hay de esta forma bueno nosotros eso está encuadrado en todo lo que tiene que ver telemedicina digamos tenemos otro tipo de productos médicos nosotros tenemos lo que llamamos el Syncromax que es para nosotros como un GPS del corazón que permite todo lo que es cirugía de implantación de marcapasos ubicar correctamente el marcapaso donde logre el sincronismo justo con el corazón tema técnico muy de nicho muy de fisiología de fisiólogos pero que están dando muy bien también hicimos la última presentación hace un par de semanas en el Sheraton justamente del Congreso Mundial de Arritmias que se hizo ahí estuvimos exponiéndolo con muy buenos resultados y otros temas en telemedicina también tenemos el memo que es el está orientado a todo lo que tiene que ver con la enfermería ahí estamos viendo algunas de las imágenes de lo que se expuso en fin en fin el memo digamos permite que la la enfermera vaya digamos con un es una terminal inteligente con ruedas que permite escanear al paciente en pie de cama y darle la medicina o los medicamentos que corresponden esto está pensado hay una serie de nuevos estándares mundiales en cuanto a la mortandad en pie de cama por mal suministro de medicamentos es un porcentaje no importa ahora pero bueno hoy se necesita tener este tipo de dispositivos para poder certificar ese tipo de certificación eso en cuanto a telemedicina después ahí estaban viendo algunas imágenes en todo lo que tiene que ver con terminales inteligentes tenemos distintos tipos de terminales que en hotelería se utiliza mucho y las líneas aéreas también y tenemos claro y algunas especializadas digamos tenemos terminales de check in que son muy útiles para los hoteles en donde simplemente se escanea un pasaporte o un documento tiene que ser válido y se agiliza mucho el trámite y se agiliza toda la parte de registración y todo eso se agiliza automáticamente se escanea toda la información del documento no tienen que hacer nada ya que ha grabado nueva base de datos inclusive con una foto del documento también tenemos las terminales las famosas hay muchas acá en los hospitales de la ciudad de Buenos Aires que son terminales de turneros los famosos donde uno pide el turno y aparecen los números en las pantallas con manejo de colas esas colas que uno le da el número a H21 y al de atrás le da J12 increíble bueno eso es todo manejo de colas es para que la gente tampoco se ponga nerviosa si pasa uno antes o otro después porque son trámites diferentes no es que tiene razón de ocultar digamos quien está primero o último son trámites diferentes y bueno atendidos por operadores diferentes también tenemos terminales que están orientados a recursos humanos o sea una problemática que nosotros visualizamos es que en grandes industrias o supermercados las grandes cadenas del supermercado tienen mucho personal distribuido digo esto como ejemplo para que se entienda hay muchísimos comercios y otras cosas que también tienen muchísimo personal pero por ejemplo un supermercado uno de los grandes o una industria por el Eternium o Asindar por ejemplo tiene muchas industrias repartidas en todo el país o muchos hiper repartidos en todo el país lo que sucede con esto es que la gente para adquirir su su ¿cómo es? el ay se me fue la cabeza el recibo de sueldo para la registración el recibo de sueldo necesita o trasladarse hacia la oficina de recursos humanos o el recurso humano llevárselos a a ellos a una de las plantas ¿no? estamos hablando de lugares que manejan entre 50 60 70 o hasta 100 personas con lo cual es un impedimento enorme eso ¿no? o tiene que hacerlo por correo privado y toda la confidencialidad que hay alrededor de un documento como un recibo de sueldo el problema también es por ejemplo si una persona necesita acercar un certificado médico un certificado de examen un certificado de lo que sea también se tiene que movilizar todo eso son pérdidas de tiempo de horas de producción ya sea de la gente de recursos humanos o de las distintas plantas o de los distintos supermercados entonces nosotros tenemos una terminal que colocada en cada uno de estos lugares hace exactamente eso permite imprimir el recibo de sueldo permite que la persona deje un certificado médico deje un certificado por examen o haga una solicitud de vacaciones o haga una solicitud de un pedido por un día por un trámite y todo eso digamos sin necesidad de moverse de su lugar de trabajo esas son algunas de las terminales que nosotros tenemos en cuanto a nichos digamos o a o dirigidas digamos a un determinado tal es muy interesante lo que contabas también relacionado con el tema de los estacionamientos claro esa es la otra parte en la cual nosotros estamos una maximización de tiempo sí y todo eso se llama está encuadrado en todo lo que tiene que ver con internet de las cosas IOT internet of things que permite a ver nosotros tenemos la primera implantación de un smart parking un sistema de estacionamiento inteligente en el casco principal de Bahía Blanca no es estacionamiento privado estoy hablando de estacionamiento público donde una persona puede salir de su casa con una aplicación puede saber dónde puede estacionar en la calle llega estaciona y cuando se va puede pagar a través de la aplicación o a través de unos dispositivos que son tipos parquímetros pero se paga a través de una tarjeta tiene otro nombre Bahía Blanca pero para asimilarlo es tipo a la sube este es uno de los primeros sistemas de estacionamiento inteligente que tiene que ver con IOT instalados en Latinoamérica y te diría en América hay uno o dos más uno que está en San Francisco y creo que no hay ninguno más y en el mundo son muy poquitos digamos mucha gente hoy en la parte de tecnología por ahí la gente de a pie no lo escucha pero hoy todo lo que tiene que ver con tecnología todo el mundo está hablando de IOT y IOT es toda la parte por ejemplo de domótica cuando uno llega a la casa y encontraría su casa prendida de acuerdo a los aires el calor y todo se maneja solo bueno eso eso también tiene que ver con internet y las cosas esto es más tendiendo a smart city a ciudades inteligentes lo que estamos haciendo nosotros vamos a un escalón más arriba y es una de las primeras situaciones y bueno y estamos ahora viendo en Brasil y en Chile hacer algo parecido digamos con lo cual digamos esto es un son proyectos grandes que requieren bastante trabajo digamos y bueno pero también son proyectos que son exportables que es por donde estamos tratando de ir nosotros como empresa hay una parte del turismo que es muy importante que es el turismo de reuniones el turismo de congresos y también tienen algo en relación con eso con el tema de digamos de mediciones en los ámbitos claro eso también tiene que ver con IOT y nosotros lo que tenemos es una caja ambiental nosotros la llamamos así está orientada a lugares cerrados tipo congresos charlas reuniones o también para aulas de clases donde no es el medidor donde detecta nubo y humo y se prende la el 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 digamos el agua para que se apague ¿no? acá lo que lo que detecta son los niveles de monóxido de carbono niveles de oxígenos y otro tipo de gases que primero lo que hacen es disparar aire acondicionado o apertura de ventanas para que entre oxígeno ese tipo de cosas para que el lugar esté siempre en óptimas condiciones para la gente que está reunida en ese lugar ¿no? desde ya tiene todos los sistemas de seguridad y que si detecta humo incendio o mucho frío o mucho calor bueno dispara los sistemas de emergencia necesarios eso está pensado justamente digamos ¿no? para grandes hoteles por ejemplo ¿no? donde también se tienen auditorios o en habitaciones mismas en habitaciones mismas claro ahora hay otro hay un tema que también lo comentábamos cuando comenzamos la nota que es algo fundamental que vos me decías en relación a digamos a quien es el director de EXO que tiene una visión en relación a lo social muy importante y que hay una responsabilidad social empresaria detrás de todo eso y están todo el tiempo haciendo convenios y digamos de alguna forma apoyos a distintas entidades sí es correcto el presidente de EXO Luis Luis Ichowski esta persona es un yo siempre digo no es es un visionario y es como que más allá de todo el tema de computadoras y todo eso que con eso empezó EXO es como que quiere un poco también devolver a ver lógicamente esto es un negocio pero de alguna forma también creando este tipo de soluciones tecnológicas como devolverle a la sociedad digamos un poco todo lo que le ha dado y a través de la área nuestra de RCD de responsabilidad social empresaria firmamos diferentes convenios por ejemplo lo de Mozambique donde está el CDM es a través de un convenio no es que se le vendió sino que fue una sesión que hizo EXO a la gente de Mozambique cascos blancos bueno SILSA con un montón digamos de organismos no quiero nombrar porque son un montón digamos con los que tenemos convenios la verdad hace un poquito hace un poquito tiempo estuvo Bastón Verde estuvieron la gente de Bastón Verde con Perla Caterin Mayo con Perla sí, tal cual Asociación Civil Cuerpo y Alma exactamente Asociación Civil sí, sí son uno o dos por semana estamos bueno mucho de esto empezó con Racing Solidario sí mira que bien sí el trabajo en prensa de Racing sí, bueno empezamos con ellos con Lugarcio y empezamos con ellos y la verdad que Lugarcio nos salió un montón de puertas nos explicó un poquito también cómo era todo el tema de responsabilidad social cuando empezamos en Mozambique están con el padre de Juan Gabriel con el padre de Juan Gabriel exactamente y bueno mucho de nosotros todo este tipo de cosas lo comunicamos sí pero bueno es también una cuestión social sí, sí, totalmente tratamos sí, uno hace prensa pero por una cuestión de no queremos tampoco esto de difundirlo lo concreta y no no la verdad es algo más social que otra cosa digamos sí, sí lo difundimos pero por una difusión porque a veces hay que difundirlo porque es una determinada acción digamos que se hace y hay que difundirla para que la gente concurra digamos y nosotros ayudamos mucho de ese lado también digamos y bueno nada la verdad que lamentablemente hace mucha falta hace mucha mucha falta la gente por ejemplo la gente de Cinsa la otra vez nos contaba en el norte y la falta digamos de de acondicionamiento médico y la falta de ayuda y de lo social la deja desde el Estado muchas veces es increíble te agradecemos la visita te regalamos un pernero premium argentino también muchísimas gracias así que y vamos a ver la posibilidad de convocarte periódicamente para todas estas novedades que va generando EXO que particularmente nos encanta lo que hacen y lo que podemos hacer si querés también es la próxima vez con un tema específico y lo desarrollamos a fondo buenísimo excelente bueno fue una muy buena primera oportunidad para abrir los distintos campos y vamos a entrar punto por punto perfecto Javier un placer un placer para mí también bueno un placer haber tenido a Javier Mussi gerente de marketing de EXO aquí en el diario de turismo bueno ya lo habíamos contado nos había encantado lo que habíamos visto en feed y es una muy buena oportunidad para que en esta primera nota y de aquí en adelante podamos mostrar todo lo que EXO realiza ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios conectate con nosotros twitter arroba ecomedios 1220 vayas donde vayas sentite en casa Howard Johnson la cadena con más hoteles de Argentina 0810 122 4656 se vienen las vacaciones hay lugares mágicos ya pensaste donde podés ir este verano aprovecha los precios mágicos de Chevalier y viaja a Villa General Belgrano compra ahora tus pasajes congela el precio y pagalos desde 12 cuotas sin interés de 134 pesos acercate a un punto de venta o ingresa en www.nuevachevalier.com y ponele magia a tus vacaciones un destino perfecto una gastronomía excelente un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia ¿te gusta como suena? esto es lo que tenemos para vos en los hoteles IberoStar de República Dominicana México y Jamaica los mejores hoteles en los parajes más exclusivos IberoStar hoteles y resorts aún mejor de lo que cuentan carreras de grado carreras de posgrado educación a distancia universidad de ciencias empresariales y sociales www.uses.edu.ar ¿amor tenés los pasaportes? si ya están en la mochila ¿protector solar? si ya está en la valija ¿asistencia al viajero? si ya me bajé la app de Universal Assistance Universal Assistance te trae tecnología para tu tranquilidad cotiza tu asistencia de manera fácil y simple desde tu smartphone solicita asistencia estés donde estés vía chat o utiliza nuestro servicio de teleasistencias médicas en vivo las 24 horas con profesionales de primer nivel descargate nuestra app y llévanos con vos Universal Assistance cuidamos tus viajes cuidamos tu mundo estamos en el diario de turismo la última de las notas de este programa una nota que realizamos en el mes de diciembre con Stefano De Luca subgerente de ventas de Sky Airline que bueno nos contó todo el desarrollo que viene siendo Sky Airline no solo a nivel regional sino que ahora va cruzando fronteras de Sudamérica está llegando a Cancún a partir de los vuelos que va a realizar a partir de abril del 2020 desde el aeropuerto de Lima de esta forma Sky Airline que es la aerolínea el mejor low cost de Sudamérica va traspasando fronteras va teniendo un desarrollo muy pero muy importante y viene comentando novedades muy destacadas bueno escuchamos cada una de ellas con Stefano De Luca subgerente de ventas de Sky Airline volvemos estamos aquí en el aire de Ecomedios AM1220 programa 301 aquí en plena en plena navidad bueno y vamos a estar hablando una nota que realizamos hace unos días en fin de la semana pasada con la gente de Sky Airline con esta posibilidad de conocer todas las novedades que viene realizando la aerolínea chilena que venimos desde el comienzo de las actividades aquí en Argentina haciendo digamos un seguimiento difundiendo todas las novedades que vienen realizando y en este último tiempo puntualmente se vienen dando noticias realmente muy pero muy importantes estuvimos hace poquito también en las presentaciones que han realizado de fin de año con los medios de prensa y también con los con los tour operadores y con las agencias y realmente lo que vienen generando es una actividad y unas novedades muy pero muy interesantes y por fuera de Sudamérica que era el digamos el lugar donde se venían desarrollando hasta el momento vamos a estar en comunicación con Estefano de Luca que es subgerente de ventas de Sky Airlines que nos contaba todas estas novedades aquí en el diario de turismo en el aire de Ecomedios AM1220 como San Francisco muchas gracias por la invitación de verdad creo que es un súper buen momento para poder contarles en qué está Sky todo lo que tiene que ver con la región con Argentina con nuestro plan de expansión así que creo que se vienen buenos tiempos para el turismo en general teníamos ganas de hacer esta nota como decíamos cuando realizaron aquí en la ciudad de Buenos Aires en la presentación en UADE que ya teníamos unos cuantos temas pero bueno en este tiempo se fueron generando muchísimo más vamos a empezar un poco por las dos últimas que realmente son muy pero muy importantes para todo lo que es el turismo de Chile pero fundamentalmente para el turismo sudamericano como esto de la incorporación de las nuevas aeronaves de última tecnología y sumado a eso ya hay un un nuevo destino en este caso por fuera de Sudamérica correcto sí como tú señalas hace poquito que nuestro CEO Golger sorprendió a todos sorprendió a la industria con este anuncio de que Sky pone una orden bastante cercana por 10 de estos aviones de largo alcance Airbus 321 que justamente nos permiten alcanzar destinos un poquito más lejos así que nos pone súper contentos porque así podemos ponerle acelerador a este plan de expansión que bueno hace ya varios años comenzó en Chile se expandió a Argentina luego a Perú y ahora muy contentos de poder decir que se expande incluso fuera del continente y la segunda noticia que tú señalas tiene que ver con eso y es que hemos anunciado hace pocos días que vamos a operar el primer vuelo desde Lima hacia Cancún cierto en formato low cost que es nuestro sello y que permitirá a muchas personas poder conocer estas encantadoras playas a una tarifa muy muy conveniente Sky tiene una una característica que la ha mostrado en todo este último tiempo ha tenido un crecimiento realmente importante en los últimos años después de haber cambiado el formato de empresa y con un desarrollo que lo hemos hablado con el CEO cuando estuvo aquí en Buenos Aires con un formato pensado y con cada paso dado de manera consciente es parte del aprendizaje que hemos desarrollado en estos años de habernos transformado de una aerolínea tradicional a una aerolínea low cost por lo tanto es por un lado un beneficio y también una responsabilidad porque tenemos que ser consistentes con la estrategia que hemos decidido desplegar en la región y eso beneficia directamente a los pasajeros porque mantenemos las tarifas que son entre un 50 hasta un 30% más bajas con respecto a la industria y otras como estas como Cancún como las nuevas que se vienen también para adelante mantienen este formato y seguiremos siendo consistentes con nuestros pasajeros para que puedan viajar pagando mucho, mucho menos y en este caso lo que vos hablabas recién de las tarifas low cost también está el concepto que cada pasajero contrate el pasaje por lo que va a utilizar y no por lo que no va a utilizar correcto uno de nuestros pilares justamente es que el pasajero pueda elegir cómo quiere viajar hemos diseñado tarifas tenemos por ejemplo familias de tarifa que hemos también diseñado mirando cómo se comporta el pasajero y entendiendo cuáles son las reales necesidades que tiene al momento de viajar y cuáles son cosas que nada más se han venido trasladando por los años pero que no generan un valor a los pasajeros solamente un costo así que tenemos diferentes tipos de tarifas tenemos la tarifa cero que es una tarifa para viajes más bien cortos y de maletas ligeras cierto que uno viaja con un bolso de mano solamente el asiento asignado de forma aleatoria luego tenemos una tarifa que se llama Plus que incluye ya un equipaje en bodega y un equipaje en cabina para viajes un poquito más largos y luego una tarifa full que ha sido una tarifa muy bien recibida por las agencias por ejemplo por las empresas porque además de lo anterior incluye un equipaje adicional y también cambios nunca antes vistos en la industria por ejemplo cambiar el nombre cambiar el vuelo cosas que son totalmente disruptivas pero que sí son beneficiosas para el cliente final totalmente y que ustedes han sido pioneros en todo este tipo de novedades y de creatividad en cuanto a que el pasajero tenga su mejor experiencia y entrando un poco en la historia de los últimos tiempos recordamos que han tenido digamos un desarrollo muy importante desde hace muchísimos años como vuelo de cabotaje dentro de Chile después vinieron a Argentina están volando a distintos destinos a distintas ciudades de las más importantes de nuestro país después pasaron por Perú y en Perú no hace tanto tiempo la novedad que no solo vuelan de manera internacional sino que han generado un nuevo hub correcto era uno de los desafíos que nuestro CEO Holger tenía ya en perspectiva hace un par de años quería que ya en el 2019 Sky estuviera posicionado en un segundo país con una base de operaciones y hoy ya 6, 7 meses es una realidad hemos logrado batir incluso nuestros propios récords en términos de en qué posición queríamos estar en Perú volando vuelos domésticos ya somos la tercera aerolínea que más pasajeros movilizó por ejemplo en el mes de agosto a septiembre así que estamos súper contentos porque hemos descubierto un Perú rico en destinos rico en demanda con mucho potencial de crecimiento y con una población que tiene muchas ganas de volar más de dejar por ejemplo otros medios de transporte más caros más largos menos seguros y suice a nuestra flota renovada en Perú anunciando cada vez más nuevas rutas por ejemplo también anunciamos hace muy poco a la apertura de dos rutas adicionales ya llevamos 12 rutas domésticas en Perú en lo que va en el año 2019 y aparte y aparte el trabajo operativo que vienen realizando en el país y en tan poco tiempo la verdad que es realmente increíble y otro de los destinos que fueron sumando paulatinamente y ahora van a tener operación de manera continua es Brasil porque habían empezado por lo que eran destinos de playa de manera temporal y en época de verano pero ahora también tienen Río de Janeiro y San Pablo como destinos para todo el año correcto si generalmente lo que nuestro modelo apunta es a crear destinos a poder construir una demanda constante en el tiempo y Brasil que lo conocemos todos por ser un destino de playa de vacaciones en el caso de Chile Perú y Argentina les encanta visitar Brasil para eso para vacacionar ya con dos años de operación quisimos aventurarnos a poner operaciones regulares como tú indicas durante todo el año y estamos muy contentos porque ha sido una decisión muy buena y la gente ha respondido a eso es capaz de viajar en temporada baja por ejemplo que son beneficios del low cost beneficios del viaje en avión en general pero que la gente no estaba muy convencida solamente viajaba en alta temporada de repente pagaba un poco más y este año hemos visto que mucha gente viaja en temporada baja y eso nos ha permitido mantener una operación regular diaria a Río de Janeiro a San Pablo ahora estamos aumentando las frecuencias a Río de San Pablo y abriendo explorando una ruta nueva como la de Salvador de Bahía adicionalmente a Florianópolis que volamos cada año así que estamos muy contentos uno puede imaginar como es la aerolínea a partir de dos datos dos informaciones en relación a cómo trabaja Sky Airline con el tema de puntualidad y por ser reconocida ya desde hace algunos años y cada una de las temporadas como la mejor low cost de Sudamérica son resultados son premios que Sky ha sabido ganarse justamente por la manera en la que estamos haciendo las cosas creo que es un reconocimiento que viene de la mano de este modelo de ser consistente con la propuesta de valor y es el súper ordenado serio en nuestra operación y como bien dices tú ya por cuarta vez hemos recibido un premio de Skytrax y en este año en particular como la mejor a la original low cost de Sudamérica y nos pone muy contentos porque no solamente lo decimos nosotros sino que en todo el mundo no está un premio que se maneja de manera no regional ni local sino que global que nos reconozcan de esa manera es algo muy bueno y como también señalas en términos de puntualidad también hemos sido reconocidos como la lorina más puntual entonces son cosas que vienen como resultado de un montón de otras iniciativas a nivel de compañía totalmente por otro lado uno de los temas que hemos hablado en su momento con Holger Polman cuando estuvo aquí en la ciudad de Buenos Aires que es un tema que me parece que potenciaría aún más el desarrollo de Sky de manera particular y de las aerolíneas de Sudamérica de manera general es el tema de la reducción de tasas regionales que le vendría también para que los sudamericanos podamos volar un poco más ¿no? Y ese es un tema Francisco que en general Holger ha empujado bastante desde que comenzamos con este cambio de modelo porque en particular era un gasto y sigue siendo un gasto bastante oculto en la tarifa que muchas veces los pasajeros piensan que la aerolínea es con la que se queda el dinero de las tasas de embarque y ha sido un poquito un trabajo de hormiga para transparentar que solamente la aerolínea es quien recauda esos impuestos y tasas y luego son los gobiernos quienes la administran o sea la aerolínea no hace usufructo de ese dinero entonces entender que muchas veces y en nuestro caso nos ha pasado bastante con las rutas internacionales que la tarifa que nosotros cobramos era mucho más baja que las tasas de embarque que el mismo gobierno impone a estos viajes entonces había una diferencia clara y se empezó a notar y el efecto ha sido paulatino en Chile por ejemplo ya vamos por la tercera reducción en algunos meses más seguramente de las tasas de embarque pero aún queda bastante trabajo Argentina Uruguay son países que tienen tasas de embarque bastante altas por solo el promedio de la región entonces me imagino que con también la llegada de nuevos actores low cost que hemos impulsado nosotros eso va a pasar en los próximos años hay mucho dinero que se puede reducir de costos innecesarios y de optimizaciones que los aeropuertos pueden hacer para que realmente el precio final sea un precio justo al momento de viajar totalmente bueno y hablábamos de destinos internacionales hablábamos de Brasil recién también hablábamos de Cancún lo que comentábamos como la última novedad también vuelven a volar a Montevideo y eso también es una muy buena noticia que se viene Estefano en los próximos tiempos que tienen ya planeado los próximos destinos internacionales estamos trabajando para eso Francisco y creo que las noticias más esperanzadoras al respecto son las nuevas adquisiciones que estamos anunciando las aberturas de Brasil estamos con este mensaje más bien regional creo que Sky es un Sky distinto en este año 2019 creo que hemos aprendido mucho y nos hemos aventurado gracias también a las diferencias de los mismos pasajeros que nos permiten aumentar nuestro alcance y las noticias van a llegar van a llegar y creo que sería bueno más adelante en cuanto las anunciemos poder visitar seguramente cada uno de nuestros países los que estamos volando y anunciarlas de forma oportuna solamente adelantar que vamos a permitir que muchas muchas personas conozcan nuevos destinos y los que ya vuelan sigan volando aún más cumplimos ya nueve años volando exactamente a Argentina y esperamos que el flujo entre ambos países pueda volver a los flujos normales hemos visto una baja en estos últimos meses pero confiamos en que va a aumentar el viaje de turismo cierto el viaje de turismo deportivo que no se ha explorado por ejemplo las compras que también mueven bastante pero sobre todo que las personas tengan también esa seguridad de que van a estar pagando siempre una tarifa justa para subirse a un avión stefano bueno muchísimas gracias por el contacto con nosotros aquí en el diario de turismo la verdad que fue un placer poder realizar esta nota y bueno seguramente durante el 2020 nos estaremos encontrando y actualizando toda la información de sky muchas gracias seguro gracias a ti un saludo gracias bueno la nota que escuchamos con con stefano de luca subgerente de ventas de sky airline bueno y esto que contaba también del tema compras chile ha devaluado también después de muchísimos años y hoy ya es interesante que los argentinos puedan ir a chile y hacer compras de electrónica o de ropa volvimos a lo que había pasado tres o cuatro años atrás bueno con esta fluctuación económica en argentina y en este caso en chile también finalizamos el programa 306 del diario de turismo una emisión especial con notas muy pero muy destacadas que hemos realizado en el último semestre del 2019 bueno en este momento estamos en España haciendo recorrida con distintos destinos de la actividad turística también estuvimos en Fitur bueno hemos pasado con Gustavo Mesa gerente comercial de latinoamérica de bahía príncipe Javier Mussi gerente de marketing de Exo y también con Estefano de Lucas subgerente de ventas de Sky Airlines pasaron por aquí por el aire de Ecomedios AM2020 Javier Martínez nos puso al aire mi nombre es Francisco Simone nos encontramos el próximo programa durante el mes de febrero el 5 perdón el 5 de febrero exactamente con un nuevo programa del diario de turismo el 5de ス Música ¡Gracias!